Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. En el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. Ahora, ¿soy un deportista o un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento. Enzo. Te estás arruinando. ¿Y eso? Gastas más de lo que ganas. ¿Y qué hago? Gana las mil millas, Enzo. O te quedas en la calle. Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano. Pues la mitad están en la mía. Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad. No sabía cuándo volverías. Cómo iba a alejarme. Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene. Tenías que salvarlo. Me prometiste que no moriría. Pues su padre se auto-engañó. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. En el mismo momento. Enzo. Ve y machácalos. ¡Suscríbete al canal!